Hola que tal chicas y chicos, bueno hoy os traigo el review a estas dos cositas que compramos en el último haul de Maquillalia y esta base de maquillaje que todavía no os había puesto en cámara. Espero que os guste y os interese y si es así, quedaros a verlo. No es un primeras impresiones porque yo ya lo he probado bastantes veces, es esta base de maquillaje. No sé cómo va a quedar el tono porque ya os digo, esta la tengo de varios inviernos, o sea que yo ya tengo mi piel hidratada y esta vez, como no tengo ningún corrector que usar, voy a ponerla por todo el rostro. Y la vamos a poner a prueba con esta de Real Techniques que es la Expert Face Brush. Ahí lo tenéis. Y nada, vamos a empezar. Voy a poner un poquito aquí en la mano. Y a toquecitos. Este hay que trabajarla rápido porque seca bastante rápido también. Es de alta cobertura. Como veis, se ve más blanco en cámara que aquí en persona. Lo siento si me veis en nuestros últimos vídeos siempre con el pelo recogido, pero es que en esta zona es imposible ir con el pelo suelto. Es horrible. Como veis, tiene una cobertura muy alta. Aunque ya sabéis cuál es mi problema. Al tener tantas, tantas, tantas pecas, ninguno llega a ser cobertura total. Y aparte, muchas veces, como tengo pecas más grandes y pecas más pequeñitas, da la impresión de que sean manchas. Pero bueno, eso ya es problema de mi piel o problema de la base. La base en sí es muy, muy buena, de muy alta cobertura. Y la bruchita me gusta. Como veis, corrige casi hasta las ojeras. Pero de todos modos, le voy a poner el C9 de Makeup Revolution. Este de aquí. Y lo voy a poner en lo que es más cerca del lagrimal, que es donde tengo más oscuro. Y estarse un tonito así tirando a salmonado, lo va a difuminar bastante bien. Y aquí mi colección de esponjitas. Como veis, este corrector también es muy bueno. Que difumina muy bien. Voy a sellar toda la base. Y los voy a sellar con los polvos de Cap Bondi. Que ya sabéis que no los gasto, ¿no? Porque no me gusten, sino porque... Me da pena que se acaben. Y la ojera la voy a... Sellar con la esponjita. Y un poquito de polvos. Y el resto de la cara lo voy a hacer con una brochita de pelo más suelto. Esta es la de Mercadona. Voy a sellar lo que es la cuenta del ojo. Con esta también de Real Techniques. Para que no me salgan pliegues, ni se me acumule. Y ahora que cuando ponga la sombra, se difumine mejor y se trabaje mejor. Y no me quede a parches. Me voy a hacer un poquito las cejas. Para rellenar las calvitas. Parece que sin maquillaje de ojos parece que lleve las cejas de Groucho Marche. Os voy a acercar un poquito para que podáis ver mejor todo el maquillaje de ojos. Bueno, vamos a utilizar esta paletita. Como veis es en tonos, no sé si lo podréis ver, es en tonos rose gold. Ya os la enseñé el otro día. Y estas son sus sombras. La verdad es que son chulísimas. Y vamos a empezar. Voy a coger esta de Anjou. Y voy a coger el tono Cookie Dog. Que es este de aquí. Y lo voy a poner en todo lo que es la almendra. Hoy vamos a hacernos un maquillaje diferente. Ya que no tengo que salir a la calle. Porque son las 10 de la noche. Y estoy grabando este vídeo a las 10 de la noche. Voy a coger este. Que es el Morphe M330. Que es así. Y voy a coger este rojo de aquí. Que es el tono 21. Quitamos el exceso. Y voy a ponerlo aquí. Voy a coger un pincel un pelín más pequeñito. Para centrarme más en la skin. Con esta de Mr. Coop. Que es así planita. Voy a coger. Por probar. Este tono plateado de aquí. Vamos a ver que se hace de aquí. Voy a cogerlo con el dedo. Con el dedo mirad como se coge. Y por ahora no me ha caído nada en lo que es la ojera. Nada de glitter, ni de shimmer. Ni nada. El romance. Que es este de aquí. Que también tiene algo de glitter. Como transición al otro rojo. Ahora voy a coger este color negro. Para intensificar la zona exterior. Y lo voy a difuminar bien. El cookie duck. Que es el que hemos cogido para hacer la transición. Voy a coger un poquito. Quito el exceso. Y voy a difuminar sobre el negro. Para que no se vea tanto el corte. Voy a limpiar. Exceso. Vamos a difuminar el corte. Voy a hacerme un pequeño delineado con este de Belle. El hipoalergénico. Tanto por arriba como por abajo. Ya que este maquillaje lo requiere. Para la línea inferior de las pestañas. Voy a utilizar el Master Drama. De Maybelline. En el tono. Negro. Con esta brochita pequeñita. De Anjou. Las de la Amazon. Que os dejaré el link abajo. Por si os interesa. Si os interesa. También el link del vídeo. Donde os mostré. Voy a poner un poquito del rojo. Y un poquito del marroncito clarito. Este marroncito para difuminar. Una buena capa de máscara de pestañas. Os voy a alejar. Y vamos a seguir con el resto del maquillaje. Creo que en cámara no se aprecia el impacto de los colores. Pero para mí se apoga la paleta. Tremenda. Me encantan muchísimo los colores. Y nada. Vamos a seguir con el resto del maquillaje. Como bronceador vamos a estar utilizando el Berry Vegan de W7. La verdad es que este bronceador me encanta. Y el precio que tiene es que no. Para pensárselo. Me voy a poner una pizquita de colorete del W7. Y como no vamos a poner a prueba el Master Chrome. En el número 100. Molden gold. Voy a haceros un pequeño swatch. Como podéis ver. Es bastante bonito. Lo vamos a coger con la de abanico. Que es la Morphe M310. Lo hacemos así. Quitamos el exceso. Tenían razón. Todas las youtubers que he visto. Al decir que era precioso. Me gusta. Voy a poner el Cookie Mate. Es un nude. Perfecto. A mí este color me encanta. Bueno chicas. Este sería el look acabado. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí me ha encantado la paleta. Creo que es una paleta muy versátil. Como podéis ver. Tiene todo tipo de colores. Simmers. Mates. Oscuros. Claros. Yo os la recomiendo. Porque vale. Si vale 11 euros. No es a lo mejor la más low cost de la vida. Porque las de W7 valen 4 y 5 euros. Pero. Tienen muchas sombras. Y pigmentan que da gusto. La verdad es que se han trabajado muy bien. Me ha gustado muchísimo el resultado. Así que nada. Espero que os haya gustado. Darle a un like. Suscribiros aquí abajo. Si todavía no lo habéis hecho. Darle a la campanita. Para que lleguen todas las notificaciones. De todos los vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.